El Teatro Mayor de Bogotá abre su programación del mes de noviembre con tres exponentes de la danza contemporánea universal de Australia, Corea y Canadá, en una apuesta por internacionalizar cada año este espacio cultural, uno de los más importantes de Colombia. Este miércoles primero y jueves 2, la apertura está a cargo del Australian Dance Theater con The Beginning of Nature. La Compañía Nacional de Danza de Corea con Música para Ritos, Las Imágenes Posteriores a la Rosa, se presentará el 17 de noviembre y Toronto Dance Theater con Canadá House Mix, una compilación de cinco de sus obras emblemáticas, está programada para el 18 de noviembre. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.